Trejo, ¿cómo está el sport de ganar en Primera División? Bien, contento. Bueno, recién mismo lo decía, ¿no? Queríamos ganar, cueste lo que cueste, y al final se ha conseguido. Hemos tenido ocasiones, ellos también, pero bueno, al final creo que el equipo ha estado bien y bueno, tres puntos que van para Vallecos. Oye, ¿se sufre más en Primera División que en Segunda? Y sí, se sube, hay más calidad, hay más juego, muchos de los jugadores son mejores, pero bueno, es una cancha muy difícil también esta, el año pasado no ha tocado perder y bueno, creo que el equipo ha dado buena imagen, tenemos margen de mejora, vamos a ir mejorando porque por la gente que ha llegado ahora, nos estamos conociendo, pero bueno, muy bueno por el equipo y para toda la gente que ha venido hoy también agradecerles. Oye, ¿no tomas un poquito que era un partido especial para ellos por ser las primeras que jugaban en Primera División aquí? Seguro, yo creo que se ha visto en el ambiente, ¿no? Después, yo creo que después del gol que nos anulan, la gente ha respondido, se han venido un poco más arriba, han tenido diez minutos buenos ellos con llegadas, pero bueno, la suerte nos ha acompañado en dos jugadas que han tenido claras ellos, pero bueno, nosotros hemos estado bien dentro de todas las líneas. Y justo el gol ese que dices, ¿crees que ha sido clave? Porque si se marca el 0-2 a lo mejor se duerme en el partido y se han metido ellos en el partido. ¿Y ya de paso cómo ves lo del VAR? Sí, yo creo que con el 0-2 creo que es más favorable para nosotros, iba a haber más espacio, íbamos a tener más la pelota, pero bueno, el tema del VAR trato de no meterlo porque también le pregunté a Raúl justo ahí, él me dice que no hay falta, pero bueno, es una situación medio rara porque festejas un gol y a los dos o tres minutos dicen que no, pero bueno, es una situación que nos tenemos que acostumbrar porque bueno, está ahora, este año. Oye, y ganar con un golazo como el de Imbula, un Imbulazo, tremendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo lo conocí al jugador porque me ha tocado enfrentarlo allá en Francia, el año pasado yo lo he seguido en Toulouse y bueno, ya tiene varios goles así y bueno, yo le he dicho a él que se libere porque nos va a dar mucho, es un jugador que llega mucho al área, que le pega muy bien a la pelota y después tiene una potencia increíble. Pero se lo ha visto, que tiene muchísimo recorrido, ¿no? Yo no lo había visto y tiene un recorrido tremendo. Sí, lo ves creo afuera y con la manera de caminar y todo, lo ves medio lento, pero cuando agarra la pelota y se gira, te mete dos o tres zancadas y te come a dos o tres rivales, así que bueno, seguramente nos va a dar mucho y va a dar mucho que hablar aquí en el campeonato porque es la primera vez que juega en España. Y ya la última, tres puntos para comenzar a sumar en primera, pero yo creo que jugando como se ha visto aquí, se puede conseguir la salvación. Sí, sí, hay que ir partido a partido porque el primer partido, hemos dicho, no estábamos todos, la imagen ha sido buena, en el Atlético hemos mejorado, el tema de agresividad, de estar juntos, de sufrir, que es clave en esta categoría, yo creo que hemos sufrido y además hemos tenido la suerte de hacer el gol, bueno, yo creo que vamos en buen camino, el técnico nos da buenos mensajes, hemos trabajado muy bien y tenemos que seguir en esta línea, que es lo que queda, porque lo de hoy sí está bueno, pero queda mucho y no hemos hecho nada. Un par de preguntas. Decía Raúl de Tomás hace unos días en rueda de prensa, durante su presentación, que ellos, vamos, aspirabais a estar entre los diez primeros equipos de esta liga. El equipo ha dado muy buenas sensaciones el día del Atlético de Madrid, hoy también, ¿tú eres optimista también en ese sentido? Soy optimista y ambicioso y creo que el jugador en sí quiere mejorar y quiere aspirar a lo máximo, por eso te digo, mi ambición es partido a partido, ahora es la a la vez, nos toca una semana de tres partidos, cada tres días es complicado, hay que cuidarse, la recuperación y bueno, yo creo que ya le hemos dado una alegría hoy a la gente de visitante y creo que ahora toca de local contra el sábado, por eso vamos a trabajar bien y hay que meter la cabeza en ese partido. Decía Michel en rueda de prensa también que esa semana de tres partidos que comentas que muy probablemente iban a rotar los jugadores, comentabas tú también eso, que os estáis empezando a moldar, ¿cuándo creéis que muchos de los mecanismos que está poniendo en marcha Michel se van a poder ver sobre el campo? Porque hoy sí que es verdad que los últimos 20 minutos se ha sufrido bastante. Sí, sí, pero bueno, es también el tema del partido, hay que saber leer, sabíamos que ellos iban a venir, que nos iban a meter en un arco y bueno, nosotros en esa hemos tenido dos, tres claras transiciones, pero bueno, no hemos podido aprovechar y te digo, el tema del trabajo, los videos, los entrenamientos y al final en los entrenamientos vos ya los vas conociendo a tu compañero, qué movimientos hace, cómo juega, dónde le gusta ir y bueno, yo creo que día a día vamos conociendo más compañeros y con los partidos vamos a ir a mejor. Bueno, enhorabuena porque hoy habéis hecho Historia del Rayismo, es el primer equipo que gana en el Alcoraz en primera división, enhorabuena. Bueno, bueno, muchas gracias y que ojalá el sábado podamos decir lo mismo a Jean Macheco. Muchas gracias.